Bienvenidos a Diálogo Abierto, soy Javier E. Gómez. Hoy conoce el trabajo de una de las más destacadas activistas en la historia de la comunidad hispana en Nueva York. Se trata de la puertorriqueña Esperanza Martel, también profesora en Hunter College, quien nos habla sobre sus más de 50 años de trabajo en defensa de la vida de la mujer afrolatina y la comunidad hispana. También nos habla de su trabajo como sanadora y artesana que combina el arte con la espiritualidad. En la sección ¿Qué pasa en nuestra comunidad? llega la Trienal de Arte del Bronx con obras de arte de Latinoamérica. También conoce una nueva revista lanzada aquí mismo en el condado y un festival de cultura hindú para todas las familias. Si estás agobiado por los problemas del transporte público en el Bronx, quédate atento porque te hablamos sobre un nuevo plan de mejoras. No te vayas que Diálogo Abierto comienza ahora. Hola a todos, soy Javier E. Gómez. En la sección ¿Qué pasa en nuestra comunidad? la Galería de Arte de Lehman College presenta las obras de 21 artistas de países latinoamericanos en su exhibición Transición Progresiva. El evento forma parte de la Trienal Latinoamericana de Nueva York organizada por el artista Luis Steffenberg. Los temas de las obras incluyen el huracán María, la inmigración a los Estados Unidos y la doble nacionalidad. Las obras seleccionadas tienen diferentes estilos artísticos como la pintura y la escultura. Los países participantes este año incluyen Puerto Rico, Cuba, Argentina y Colombia. La exhibición está abierta al público de jueves a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde hasta el 25 de enero del año 2020. Para más información visita la página que aparece en pantalla. Y hablando de arte, un grupo de artistas y residentes del condado se congregaron en la Galería Bronx Art Space en Mudhaven para el lanzamiento de Blue Calf, una nueva revista enfocada en el trabajo de artistas minoritarios que comúnmente no han tenido la oportunidad de aparecer en publicaciones de arte. El proyecto fue creado por el emprendedor Blue Pablo, creador además de una línea de ropa. Durante el lanzamiento hubo además una exhibición que mostró las obras de artistas locales incluyendo el caricaturista Kaleem Poole Tejada, quien trabaja con nosotros aquí mismo en BronxNet. Los editores de la revista ya se encuentran trabajando en la segunda edición que estará dedicada a la fotografía y se espera que salga al mercado en la primavera. Mientras tanto, la cultura hindú del condado celebró el 23º Festival de Luces de Diwali en Parkchester. Allí se reunieron los integrantes de la religión y los residentes del Bronx, festejaron su historia y además dedicaron la esquina de las avenidas Westchester y Noble en memoria del fallecido pastor Pandit Vishnu Sukul, quien falleció este año. También hicieron representaciones artísticas y demostraciones culinarias. Los temas principales fueron la felicidad, la comunidad y la lucha de la luz contra la oscuridad. Para más información sobre el festival del año entrante y otros eventos de la cultura hindú en el Bronx, visita el portal vishnumandirofnewyork.com. Y por último, continúa la búsqueda de soluciones a los problemas de transporte público en el condado. El presidente del Bronx, Rubén Díaz Jr., y el presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Craig Cipriano, recientemente presentaron un plan de rediseño de las líneas de buses para implementarse en los próximos años. El plan responde a las quejas de usuarios. Se informó que la Autoridad de Transporte realizará reuniones comunitarias y sondeos en cuanto al progreso de este proyecto. Para más información sobre el plan y cómo participar con tus comentarios, visita el portal www.mta.info. Esto es todo por hoy en ¿Qué pasa en nuestra comunidad? Para ver estas y más noticias comunitarias ampliadas, visita el portal bronxnet.org. Al regresar, nos visita Esperanza Martel, una de las pioneras del activismo hispano en Nueva York. ¿Qué piensa de los retos que aún enfrenta la comunidad hispana en la Gran Manzana? ¿Y qué piensa de la crisis en su natal Puerto Rico? Nos cuenta después de la pausa. Por más de 50 años ha trabajado en múltiples temas de justicia social como prisioneros políticos, educación y muchos más. Con un enfoque en poner fin a la violencia en la vida de las mujeres de color y también las injusticias con la comunidad hispana. Además, ha dedicado su vida a la defensa de Puerto Rico y la comunidad puertorriqueña. Damos la bienvenida a Esperanza Martel, profesora en Hunter College y activista de las pioneras en Nueva York. Bienvenida, Esperanza. Gracias, Javier. Un programa que ha estado dos años en preparación. Habíamos coordinado una entrevista, una tormenta de nieve nos esforzó a cancelarlas y dos años más tarde, aquí estamos. Aquí estamos. Esperanza, tan pronto llegaste al estudio me dijiste, no me gusta hablar mucho del pasado. Tiene 73 años de edad y una trayectoria increíble. Amigos, el Centro de Estudios puertorriqueños de Hunter College le hizo a Esperanza una entrevista de cuatro partes. Hay varios temas que no vamos a tocar acá en el programa por estar cortos de tiempo, pero el que quiera conocer más sobre la vida y trabajo de esta gran señora pueden chequear esa entrevista que está disponible en la internet. Como no vamos a hablar mucho de pasado, vamos a aprovechar la oportunidad para hablar esas cositas que no mucha gente sabe de ti. Te he estado viendo por más de 20, 25 años en diferentes eventos y luchas comunitarias, pero la gente no sabe que eres una gran sanadora. Cuéntame de ese aspecto. Sí, yo creo que es bien importante hablar un poco de mi mamá y mi tía y mi familia, porque yo vengo de tías y mi mamá que todas eran curanderas, eran curanderas. Así que yo aprendí de hierba, de la espiritualidad de todo de ellas, desde bien pequeña, de la magia de la vida. ¿Cómo te ha ayudado este aspecto espiritual tuyo en todas estas luchas activistas que has tenido? Desde la lucha por la liberación de Isla Vieques, asuntos de discriminación contra los puertorriqueños y los hispanos en Nueva York, asuntos de violencia de género. Desde los 80, porque yo he ido por un proceso de curación de mí misma por muchos años. Entonces, en los 80, después que tuve a mi hijo, empecé a trabajar y yo siempre hacía trabajo de acupuntura. Yo estudié shiatsu, masaje de shiatsu. Siempre he estado en algo. Cogí clases de yoga, karate. Yo te hago un poco de todo. Entonces, en los 80, me invitó la doctora Urayuana Tirida, que tenía el centro en la Iglesia Santa Ana de People's Health Center de Acupuntura y Masaje. Acá en el Bronx. En el Bronx, aquí mismo. Entonces, yo empecé a ir, a dar unos cursitos de meditación, de cómo respirar, porque yo me curé la asma aprendiendo cómo respirar y comiendo bien. Y todo lo que yo aprendí en mi camino para otra sanación fue lo que yo traje a ese grupo. Y fue bien interesante porque de ahí surgió el primer encuentro de mujeres de color afroamericana, asiática, latina, pero cada dominicana, colombiana, puertorriqueña. Y empezamos a hacer círculo de curación. La mayoría de las mujeres surgieron, algunas eran del movimiento de los 70. Una vez que yo me di cuenta es que los organizadores tenían los mismos problemas de las personas que estaban organizando. Problemas de drogas, problemas de alcoholismo, problemas de estar en relaciones violentas, problemas de progresa, etc. Entonces, estos cursos que se empezaron a desarrollar era para uno empezar a bregar con, como dice Frantz Fanon, con la opresión internalizada. ¿Y sigues dando los cursos de esperanza? Hasta hoy día, ahora lo estoy haciendo aquí en el Bronx de nuevo, en FIERS. Y es pacientemente organizadores jóvenes. En FIERS, que es un centro de juventud de gays, cilibrilladas, transgenders, coge otra dinámica. Estoy aprendiendo mucho. Pero lo que se hace es meditar y entonces se hace, se relaja la persona y es trabajo emocional. Esperanza, tu don para la espiritualidad y la sanación, ¿fue algo que tú aceptaste desde el principio o fue algo que tú rechazaste o ignoraste en un principio? Yo creo que... Porque mucha gente tiene dones y los rechazan. Yo iba a mesa blanca cuando pequeña y yo me echaba, me echaba a reír. Para mí era una apuesta de... Y mi tía dijo, déjala que se ría, déjala. Lo otro es que sí, como toda juventud, yo rechazé los dones que me venían, la cultura, de mi cultura. Pero poquito a poco, porque vengo de una familia que vivía la sanación, no es que era algo que estaba en libros. Y entonces yo, lo bien interesante, en los 70, cuando yo empecé a estudiar el marxismo, estaba la dialéctica, estaba estudiando. Entonces, en una parte del libro decía que el espíritu no existe. Y entonces yo le pregunté al maestro, le pregunté, si el espíritu no existe, cuando está la gente cogiendo muertos, ¿qué es lo que está pasando? Y él no podía contestar, pero hice la misma pregunta a otra persona unos años después y ella me dijo, léete este libro. Era el libro, se llamaba Parapsychology, Behind the Iron Curtain. Y entonces hablaba de los científicos, y yo soy una persona bien científica. Entonces a mí me encanta estudiar cualquier parte de la ciencia. Y de ahí fue que yo empecé a abrirme más a lo que, si no había estudiado la dialéctica, nunca había llegado a lo que soy ahora. Esperanza, otro aspecto que la gente, mucha gente no conoce de ti, es tu aspecto como artesana. Te especializas en obras de cerámica y de barro. Cuéntame de eso. Fue desde bien pequeña, a mí me encantaba el arte. Yo surjo de centros comunitarios, como el PAL, The Police Athletic League, The After School Program, Programa Después de las Clases, y cogía clases. Pero lo que yo marco, afuera de, como yo tenía 10 años, pinté mi primer mural. Yo dije que yo fui una de las original grafitis. Pero hice mi primera pieza, que era una tortuga. Y yo siempre estoy enamorada de las tortugas. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con la madre tija. Todo, todo. De eso la llevas colgada en tu pecho, en este momento, en la versión taína. Sí, la tabella. Entonces, cuando yo decidí ir a la universidad, yo estudié escultura. Escultura, porque me encantaba tener el clay en las manos. Me encantaba el trabajo. Entonces, me di cuenta que no era solamente la escultura. Yo te puedo hacer a ti mismo. Era más, pues, ¿qué tienen que ver con la metodología taína? Y la gente puede obtener tus artesanías. Sí. Incluso expones en ferias. Sí. Voy a estar en Otto. En el Comité de Noviembre tiene la feria de artesanía puertorriqueña. Y yo, el 23 de noviembre, y yo voy a tener una mesa. Así que lo invito para que vean más trabajo y me hablen más de mi arte. Gente, el que no haya visitado la feria de artesanía de Comité de Noviembre, este año va a ser el 23 de noviembre en el gimnasio de Hostos Community College. Si tienen cosas que comprar en Navidad, es un lugar extraordinario para comprar cosas de artesanos locales de aquí, del Bronx, y también a conocer estos luminarios del trabajo comunitario. Al regresar, te hablaremos del trabajo de artesana y cómo combina el arte con la sanación Esperanza Martel y el activismo. Seguimos. Gracias por quedarse con nosotros. Continuamos con Esperanza Martel y su trabajo como artesana, sanadora y activista, todo combinado dentro del marco de la espiritualidad. Hablábamos fuera de cámara, Esperanza, acerca de la situación del mundo, las economías, lo que está ocurriendo con el capitalismo. Y hablábamos de si el mundo está atravesando una crisis espiritual. ¿Cómo tú visualizas eso? ¿Crees que está ahí la raíz de todo? Yo creo que una crisis no solo espiritual, pero económica, política, social, que sí tiene una base espiritual. Lo que te estaba diciendo es que en los 60, cuando yo era adolescente, tenían esperanza, tenían esperanza que nuestras vidas podían ser diferentes. Yo me crié bien pobre y mi mamá era maid en un hotel. Yo me recuerdo cuando ella hacía 42 dólares a la semana y vivía de los tips. Y lo que nos daba era, podíamos ir a comer una pizza. En ese tiempo la pizza era 15 centavos. Y yo y mi hermano compraban una pizza y la dividían en mitad. Así que nosotros creíamos que sí, aquí en los Estados Unidos, las cosas podían cambiar. Había un optimismo. Sí, un optimismo. Pero después que mataron a Kennedy, a los dos Kennedy, a Martin Luther King y a muchos de los líderes internacionales, como al Che, a la bomba en África, muchas de las cosas que están pasando hoy día, pasó en ese tiempo. Nosotros nos tiramos a la calle, porque creíamos que sí podíamos y podíamos, y lo enfrentamos, y lo enfrentamos. Y había las drogas, como está ahora, el alcoholismo, todos los mismos, las realidades del capitalismo, las cosas que crean. Pero lo que yo digo que es la diferencia es que no hay esperanza, no hay optimismo, no hay futuro. ¿Cómo puede entonces Esperanza, a tus 73 años de edad, con más de 50 años de activismo desde la adolescencia, cómo puedes definir o describirme los retos del activismo contemporáneo en un mundo lleno de pesimismo? ¿Cómo se mantiene el activismo en esta época? Lo único que yo te puedo dar el ejemplo es lo que pasó en Puerto Rico en julio, que se levantó la juventud y dijo, basta ya, que este señor se tiene que ir. Que aunque hay este pesimismo, algunas personas dicen sí, que sí se puede, si los unimos y organizamos. Hoy en día hay muchas organizaciones puertorriqueñas que están luchando por la independencia de Puerto Rico, aquí en Nueva York, de jóvenes, que nadie va a saber de ellas. Tú sabes, no es como los Young Lords, que lo tenían en televisión siempre. Es más como la organización que yo era parte en ese tiempo, en los 70, se llamaba el Comité, y estaban organizando el nivel de comunidad. Los Young Lords duraron cuatro años y nosotros duramos diez años. ¿Ves? Porque cuando uno organiza, tiene que ser con la comunidad, para la comunidad, y traer la tecnología, la historia, todo lo que la comunidad no sabe. ¿Sientes que el activismo está más débil o está sencillamente reinventándose? Yo creo que se está reinventando. Creo que se está... Hay una positividad en nuestra juventud. Personas siempre están gritando, criticando a nuestros jóvenes, pero ellos se están reinventando y no se van a parecer a nosotros o a nosotras. Se van a parecer a ellos. En cuanto a luchas activistas en Nueva York en este momento, y comentábamos fuera de cámara que el trabajo no acaba, ¿cuáles son estas prioridades, al menos en Nueva York? Luego hablamos de Puerto Rico, que sé que tiene un significado especial para ti. La prioridad es eliminar la violencia. La violencia del Estado, la violencia de la policía, que es parte del Estado, y cuando uno habla de las drogas, eso es violencia. Cuando uno habla que no hay de comer los números de la gente que están viviendo en la calle, esa es violencia del Estado. Porque un Estado que coge el dinero de uno, que uno paga, y lo usa para agueja, o lo usa para metérselo en el bolsillo, ese es un Estado que no tiene los interés de la comunidad y el pueblo. En cuanto a Puerto Rico, has luchado mucho por la independencia de Puerto Rico, la liberación de los prisioneros políticos, hace unos años la liberación de Isla Vieques. ¿Qué soluciones vislumbras? ¿Qué es lo que hace falta para resolver este problema con Puerto Rico? Nuestra libertad como pueblo. Nosotros somos una colonia de 120 años. Todavía no han eliminado nuestra lengua, no han eliminado nuestra cultura, nuestro ser de ser caribeño, latinoamericano. Parte del colonialismo es eliminar el espíritu de un pueblo y no lo han hecho. Nosotros somos boricua. ¿Sabes cómo dice el poema de Cogrejer? Boricua, aunque nacemos en la luna, no importa. Cuando María, se vio eso bien claro, porque fue los puertorriqueños a través del mundo que vino a rescatar a Puerto Pablo. ¿Qué acciones, a tu entender, podría tomar Washington para ayudar a resolver esta situación? Dejarnos tranquilos. El problema con Washington es como somos una colonia, ellos determinan todo, 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 lo económico, político, todo lo que pasa en Puerto Rico. Y ellos tienen que seguir las reglas de las Naciones Unidas de descolonización. Y si ellos siguen esas reglas, lo primero es eliminar el ejército americano en Puerto Rico. ¿Crees que a Puerto Rico se le debe dar la oportunidad de elegir por la autodeterminación? Sí, pero uno no puede elegir si uno tiene un revolver en la cabeza. ¿Tú sabes? Y si los Estados Unidos están controlando a Puerto Rico militarmente, totalmente, el gobierno está controlado, cómo ese pueblo va a decidir. Así que el proceso de libertad de un pueblo es primero sacarlo. La mayoría de los puertorriqueños te dicen, ahora menos, pero te dicen, nosotros somos muy pequeños y nos vamos a morir del hambre sin los Estados Unidos. Eso no es verdad. Hay países más pequeños que Puerto Rico están sobreviviendo. Esperanza, mirando a 50 años, más de 50 años de activismo y los que te quedan Dios mediante, ¿crees que ha valido la pena una vida en el activismo y las luchas? Yo creo que sí. Tú sabes, alguna gente me miran y me dicen, ay no, tu vida ha sido un fracaso. Porque no tengo las cosas que el capitalismo dice que uno debe tener, las cosas materiales, pero mi vida ha sido una vida bien llena. Con conflictos porque así es la vida. Tú sabes, no es con dolores y todas cosas de la vida. Pero yo me he dedicado a ser libre. Y entonces, para yo ser libre, necesito que tú seas libre. ¿Qué cosas te quedan para alcanzar, Esperanza? Me quedan muchas. Espero en la lista. Yo tengo una lista de sueños. Y entre ellas tengo placer estudiar, escribir, seguir trabajando al nivel que pueda con la juventud, con los grupos de sanación, con los grupos de educación política que yo estoy generando. Y te ha dado el testamiento a mucha gente que continúe el trabajo en diferentes formas. Y quiero seguir prohibiendo eso. Mi arte, ¿sabes? Y quiero también volver a Puerto Rico y vivir frente a una playa, ¿sabes? Hacer arte del barro puertorriqueño ahí mismo. De la propia tierra. Sí, sí, ¿verdad? Y también yo hago trabajo... Veo que tienes caracoles. De caracoles. Yo hago mucho trabajo de caracoles. Cualquier cosa que tenga que ver con el madre. Con el amor a la vieja, ¿sabes? Yo soy parte de un grupo de trece abuelas puertorriqueñas, boricuas, tainas. Y lo que nosotros queremos hacer, se llama el bohío, el bohío atave, es pasar la cultura a jóvenes, mayormente mujeres. ¿Te sientes optimista hacia el futuro, Esperanza, de que todo lo que has sembrado va a cosechar con la juventud? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuando a veces me encuentro con alguien que no lo conozco y me dicen, yo he escuchado mucho de ti, ¿tú sabes? Y yo digo, todo es mentira. No lo crea todo. Pero sí, yo creo que hay mucho optimismo. Porque hay mucho amor. Yo tengo un dicho que es, hay amor. Y después que haya amor, no importa lo que pase. Porque el amor a sí mismo, el amor a nuestra familia, a nuestra comunidad, eso es lo que va a ser el cambio. Y que uno se quiera, uno se tiene que querer. Gracias, Esperanza, por acompañarnos. Ha sido muy ennoblecedor que podamos hablar. Amigos, esto es solo la puntita del témpano de hielo sobre lo que es Esperanza Martel y lo que es su trabajo. Así es que si quieren más información, por favor, chequen esa entrevista de cuatro partes que hizo el Centro de Estudios puertorriqueños de Hunter. Es extraordinaria. Y también hay un ensayo preciosísimo donde Esperanza narra sus experiencias al llegar a Nueva York a los cuatro años de edad y su reencuentro con su madre. Ahora los dejo con un video de Arturo O'Farrell y la orquesta Afro-Latin Jazz que se realizó el 17 de octubre en Hostos Community College. El concierto fue inspirado en Cuba y la restauración de las relaciones diplomáticas. Además, celebraron el lanzamiento de su nuevo álbum grabado en La Habana llamado La Conversación Continúa. Nos vemos en la próxima edición de Diálogo Abierto. Hasta entonces. Si te vienes de mí, te vas a ir de mí. Te vas a venir de mí. Te vas a crecer de mí. Cuando te vienes de mí. Te vas a ir de mí. Te vas a ir de mí. Te vas a ir de mí.